Águila sideral Piña de bruma, batión perdido, cimitarra ciega Cinturón estrellado, tan solemne Escalar torrencial, párpado inmenso, túnica triangular Polen de piedra, lámpara de granito, pan de piedra Serpiente minera, rosa de piedra Nave enterrada, manantial de piedra Caballo de la luna, luz de piedra Escuadra equinoccial, vapor de piedra Geometría final, libro de piedra Trenpano entre las lápagas, lámpara la madre Para del tiempo sumergido Muraña por los dedos suavizada Lechumbre por las plumas combatida Ramón de espejo Pasen de tormenta, tronos volcados por la enredadera Régimen de la cabra encarnizada Vendaval sostenido en la vergente Y por el catarata de tu pieza Campana, patriarcal de los dormidos Argolla de las nieves dominadas Llegó acostado en sus estafas Inacesible, temporal, senado Llegó acostado en sus estafas Llegó acostado en sus estafas Llegó acostado en sus estafas Con palas, con palas, con palas Llegó acostado en sus estafas Canto a la tierra de Pablo Neruda Que el indio araucano siempre ha soñado A gozar Manos de pluma, roca sanguinaria Noche elevada Enteros y raíces Volcán de manos Catarata oscura Muda de plata Dirección del tiempo